El club baloncesto Mijas mini femenino no pudo el pasado domingo con el palo, con el que perdió por 48 a 62. La distancia no fue reflejo de lo que ocurrió durante el partido, ya que en los tres primeros cuartos, la igualdad entre ambos equipos fue la tónica general de un encuentro que distanció a los marcadores en el último periodo, cuando las de Mijas bajaron en su condición física. Pese a ello, gran partidores de las jugadoras del club baloncesto Mijas, muchas de ellas se estrenan en el baloncesto federado, progresando y formándose adecuadamente. Este equipo lo que tiene es que están muy unidas y con su propia mascota se nota en la forma en la que encajan la derrota y cómo afrontan el deporte como una oportunidad para disfrutar. El conjunto de Mijas es octavo en la tabla de clasificación con 11 partidos jugados, 4 victorias y 7 derrotas y 15 puntos. Han sido tres cuartos superigualados, pasa que al final en el último cuarto nos han hecho un parcer de 6-18 y se nos ha ido ahí, al final hemos perdido de 14, pero vaya, vamos octava, ella va en sexta, que está superigualado. El Ayuntamiento de Mijas apoya el trabajo del club baloncesto Mijas tanto en la parte de los federados como en la escuela municipal. La verdad es que el deporte en Mijas está dando que hablar mucho, no solo en la provincia, sino a nivel nacional. Y estas chicas, a pesar de que este equipo es de nueva creación, este año cada vez que va avanzando la temporada van mejorando mucho. Hay que felicitarlas porque a pesar de haber perdido, sin embargo han luchado mucho y se merecían ganar, pero bueno, no siempre se puede.